hola a todos carlos aquí con un nuevo vídeo de dropshipping en ebay este es un vídeo que tenía pendiente desde hace días lo habíamos comentado en el grupo no recuerdo quién había comentado pues una publicación sobre este tema acerca del fin de ebay del dropshipping ebay se acabó el dropshipping ebay seguramente voy a abrir con un título así en el vídeo y por eso también este vídeo en este momento se acabó el dropshipping ebay en eeuu vamos a hablar un poco antes de mencionar este tema sobre una política que aplicó ebay en ebay australia y es esta la noticia que se estuvo comentando el grupo antes de continuar con el vídeo por favor los invito a que le den like a este vídeo se suscriban y comenten en el canal me ayuda muchísimo si hacen eso es su forma de mostrar el agradecimiento siempre lo digo todo el tiempo pero bueno sigamos con el tema este ebay australia posteó una una política un mensaje donde dice parafraseando un poco lo que se menciona que está prohibido enviar productos en ebay vender productos en ebay en donde el cliente le llegue un logo o un una insignia o una marca de un producto que sea third party o de otro de otra de otra empresa por así decir que quiere decir esto o sea el dropshipping en este caso en ebay australia se va a ver directamente perjudicado porque si en ebay lo que hacemos en dropshipping es simplemente tomar un producto de walmart tomar un producto de amazon un producto de overstock un producto de cualquier suplidor que ustedes prefieran el de su preferencia que les guste el que les funcione y ponemos ese producto en ebay.com nosotros no tenemos este producto nosotros no tenemos ninguna propiedad sobre ese producto simplemente tomamos el producto de otra plataforma lo ponemos en ebay lo le damos promoción creamos un buen título que nos arranque bien el sistema de búsqueda y listo esperamos que el producto se venda se vendió el producto vamos a amazon vamos a ir a walmart compramos el producto y le enviamos el paquete al cliente verdad ese es el sistema de negocios simple ahora ebay australia llegue y dice no nos gusta que a los clientes les llegue un paquete con la insignia de amazon o sea no nos gusta y creo que es de hecho amazon australia es donde más se hace todo bueno todas las plataformas de no sé alemania de ebay uk de australia todos tienen un amazon también entonces es como el dropshipping más popular que hay verdad entonces una persona en australia tal vez si es demasiado nuevo y alguien llega y abre pues su producto que pidió en ebay.com y dice que es raro porque este producto dice amazon algo que me hace pensar de por qué ebay australia hace esta política es porque son demasiado nuevos ebay australia tal vez es demasiado nuevo y no quiere que se crea una cultura de que los clientes acostumbren a que les llegue un paquete de amazon van a decir que es raro porque esto dice amazon y mejor lo compro en amazon australia en vez de comprarlo en ebay australia no tiene sentido entonces no quieren como crear esa cultura de que desde el puro principio verdad las personas haciendo dropshipping como locos en la plataforma y crea como una mala prensa por así decir para ebay australia ahora este algo que hay que mencionar de cómo esto se transiciona a ebay a eeuu y algunos comentarios al respecto es ebay siempre quiere parecerse lo más posible a amazon ebay es como la hermana o el hermano feo de la familia ebay llegó primero que amazon pero este amazon bueno explotó todo amazon es amazon básicamente y todas las políticas que van haciendo quieren asemejarse a ese modelo de negocios que tiene amazon lo que pasa también con ebay es que ebay no tiene una como un lugar donde ellos creen productos que ellos promocionen sus propios productos ellos necesitan de usuarios como nosotros que vendemos productos en su plataforma a diferencia de amazon amazon si tiene esos departamentos donde guardan productos ellos mismos venden sus productos etcétera 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 entonces eso es como un punto a favor para ebay en el sentido de que ellos nos necesitan a nosotros hasta cierto punto ok este entonces bueno voy a seguir con el siguiente punto que tengo por aquí y es existe amazon dropshipping ok escuchen no dije existe ebay dropshipping sabemos que compramos en amazon y vendemos en ebay correcto ahora eso ya sabemos que existe existe dropshipping en amazon y amazon está en contra de eso totalmente estrictamente está escrito en sus reglas prohibido hacer dropshipping en amazon o sea no podemos comprar un producto en walmart por ejemplo y enviárselo a una persona que lo compró en amazon supuestamente sin embargo hay personas que hacen este modelo de negocios y hacen miles y miles de dólares y millones de dólares en ventas verdad entonces si en amazon y amazon es amazon se puede hacer esto y es prohibido estrictamente prohibido ebay no lo tiene estrictamente prohibido en eeuu y entonces es probable que si implementar algún tipo de cambio donde digan es prohibido no es el fin del mundo ok en el peor escenario donde digan no es permitido no es el fin del mundo ok porque en amazon lo han estado haciendo por muchísimo tiempo ya el dropshipping a pesar de estar prohibido entonces es un punto a favor a que el dropshipping ebay llegó para quedarse ok otro punto les quiero mencionar bueno tal vez es muy pronto también para meter un criterio porque bueno el dropship acerca de esta política en amazon en eeuu australia porque bueno no sabemos si esto va a llegar a golpear eeuu 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 tal vez como les dije eeuu australia solo implementó esto porque es muy nuevo eeuu australia y no quieren como generar esa cultura en que compro algo en eeuu australia y viene de amazon mejor lo compro en amazon ese tipo de cosas muchos de ustedes se estarán preguntando pero entonces porque esto no acaba con el ebay dropshipping en eeuu si a todos les llegan paquetes de amazon que está pasando ahí ya he tocado otros vídeos ese tema hay muchas razones que unas que podemos suponer otras que desconocemos tal vez las personas prefieren pagar con paypal y paypal ebay permite paypal claramente verdad está súper relacionado con paypal este hay muchos factores y además conozco personas que han vendido más de un millón de dólares de productos de amazon en eeuu ok entonces bueno eso no se va a ir para ningún lado este hay que ver si esta política empieza a golpear a eeuu de alguna forma si lo hace esperemos que sea lento e igualmente si como mencioné antes si llegar a golpear amazon dropshipping ha estado prohibido desde hace años y hace años se hace amazon dropshipping entonces bueno no hay problema vamos a poder todos seguir haciendo dropshipping eeuu eeuu hasta nuevo aviso y vamos a poder todos usar 10 booster sin ningún problema este y 10 booster voy a contarles un poco es un software en el cual he estado trabajando con un socio por muchísimo ya ya tantas noches que ya no puedo ni contarlas estamos en las últimas pruebas muy emocionados un software que va a ayudar a ustedes a todas las personas interesadas en hacer dropshipping hacerlo de forma más rápida más automatizada y más rápido mucho más veloz verdad lo dije tres veces porque esto es lo más importante en este negocio con los métodos que yo conozco entre más rápido uno pueda enlistar productos encontrar productos ganadores y repetir el proceso que ya sabes que está funcionando eso es lo que va a traer dinero a la mesa y es lo que va a hacer que su negocio crezca más y más ok este algo muy que con lo que quiero cerrar con esta nota es el ebay dropshipping es demasiado fácil es demasiado fácil y demasiado seguro es un modo de negocio demasiado confiable un niño de 14 años puede hacer dinero en líneas haciendo este método ok solo necesita una computadora una cuenta de paypal una cuenta de ebay y se acabó entonces también es demasiado fácil para ser cierto de hecho voy a hacer un video sobre eso pero funciona simplemente funciona y eso es la razón por la cual muchas personas les da miedo que esto se vaya a acabar porque diseño es demasiado fácil no puede ser como es posible pero bueno es posible funciona está funcionando hoy entonces agarrar el toro por los cuernos y entrarle a este negocio eso sería todo por ahora espero que les haya servido si encontraron este video útil una vez más dejen un comentario dejen un like suscríbanse a mi canal y bueno pronto vamos a estar trayendo muy buenas noticias con DS Booster estoy preparando un curso para incluirlo con DS Booster a las personas interesadas en aprender de este negocio desde cero van a tener la posibilidad sin ningún costo por el curso y bueno nos estamos hablando eso sería todo por ahora y como siempre ayudando a quien se quiera ayudar hasta luego vamos a ver